Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta de lo que ya hemos visto? Hay dos reacciones que son muy importantes desde el punto de vista de los problemas que vamos a ver más adelante. Creo que ya la semana que viene o la otra se va a estar subiendo el TP2. El TP2 es de problemas. Problemas de orgánica con estequiometría y problemas de orgánica, no recuerdo el nombre de estos tipos de problemas, pero bueno, es como descubrir los compuestos. Hay problemas en orgánica que les va a decir que un compuesto A reacciona con tal reactivo para dar un compuesto B, que ese compuesto B reacciona con otro para dar un compuesto C. Y ustedes tienen que descubrir cada uno de esos compuestos. Para poder hacerlo es necesario que sepan las reacciones que están viendo acá, pero también algunas reacciones que se llaman de identificación o diferenciación. De las que ustedes han visto en alquenos son la adición de agua de bromo, que es una halogenación. Vieron que ustedes en alquenos vieron las reacciones de adición y una de las reacciones de adición, la primera era hidrogenación y la segunda era halogenación. Bueno, en la segunda, que es halogenación, ustedes vieron, y quizás el ejemplo con clógros, también hay un ejemplo con bromo, ¿sí? Y con bromo la reacción se llama reacción de adición con agua de bromo, o prueba del agua de bromo, ¿sí? Y la otra reacción que dieron fue la de Bayer. Que recuerden que esa de Bayer es una redox, ¿sí? Que consiste en la adición de grupos oxidrilos. Ya todo esto que lo estamos diciendo lo vamos a ver así, pero es como un repaso de lo que ya vieron para no perder mucho tiempo. Entonces ya se añadían, se adicionaban, perdón, grupos oxidrilos al doble enlace y de lo que era un alquenos se pasaba a un diol, ¿sí? Entonces el permanganato de potasio, que estaba diluido y frío, de color violeta, pasaba en medio básico, todo esto, pasaba a dioxio manganeso, que era de color marrón, ¿sí? Porque estas dos reacciones son específicas de alquenos, o sea que no ocurren en un alcano, porque piensan que el alcano tiene enlaces simples, no tiene enlaces dobles que se puedan romper, ¿sí? Y pueden ocurrir quizás en un alquino, no son típicas, o sea que si un problema nos habla de que un compuesto A pudo adicionar el agua de bromo y se cambió la coloración de naranja y de color o que un compuesto A pudo hacer la reacción de Bayer y cambió de violeta a marrón. Si yo veo esas cosas, lo primero que voy a pensar es en un alqueno, ¿sí? No en un alquino. El alquino las puede hacer pero no es tan típico y el alcano directamente no puede reaccionar. Esto lo vi en otras comisiones para que quede claro el tema de la alogenación, porque muchos después ven los apuntes y me dicen, pero ¿por qué la alogenación no ocurre en un alcano si lo vimos en las propiedades químicas de los alcanos? Porque recuerden que para que un alcano pueda alogenarse, ¿sí? Que era la alogenación, que recuerden que el alcano tiene dos propiedades químicas, ¿sí? La alogenación era la segunda. Para que una alogenación ocurra en un alcano requiere de luz UV, de luz solar. Si no hay luz solar, no hay luz UV, no se pueden romper esos enlaces sigma que son bastante estables, por ende no se puede, no puede ocurrir la reacción de sustitución. Entonces no se puede alogenar, ¿sí? Entonces este bromo, por ejemplo, se puede adicionar a un alquino, ¿sí? Porque este doble enlace se rompe, quedan libres y ahí se adicionan los bromos, ¿sí? Entonces el bromo que tenía, el agua de bromo que estaba de color naranja pasa a ser incolor. ¿Por qué? Porque ahora el bromo ya no está libre, está unido a la cadena carbonada. En cambio en el alcano no se va a producir esa unión química porque no se van a poder romper los enlaces y por ende el bromo va a seguir libre porque no va a estar unido al alcano. Entonces no va a ser, no va a haber una reacción química y va a seguir naranja, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esas dos cosas. Importante que solamente el enlace, la ruptura de los enlaces en un alcano ocurre con luz UV. Si no hay luz UV, no se rompe, ¿sí? Entonces el agua de bromo, esta prueba me permite diferenciar un alcano de un alquino. Y similar ocurre con aromáticos y esto se los explico porque en el videito sale. El benceno, acuérdense que lo vimos en nomenclatura, habíamos dicho que era un ciclo de seis carbonos que tenía tres dobles enlaces de manera alternada. Doble enlace, acá no, doble enlace, acá no, doble enlace, ¿sí? Son tres dobles enlaces que estaban alternados. Si no se lo acuerdan, era así y tenía un doble enlace acá, acá no, doble enlace acá, acá no y doble enlace acá, ¿sí? Pero estos dobles enlaces no están así quietitos, ¿sí? Sino que se van a mover. Y eso genera un enlace pi gigante que se llama. Y ese enlace pi gigante es muy estable. Si bien los enlaces pi de los dobles y triples se pueden romper, no así en el benceno. En el benceno no se pueden romper, o sea, se puede romper pero bajo condiciones muy extremas que ya lo veremos más adelante. No tiene el mismo comportamiento que cualquier doble enlace de una cadena así alifática como estamos viendo acá. Entonces, ese pi gigante es muy poco reactivo. Entonces, esos dobles enlaces no se van a romper y van a ser muy estables como un alcano, ¿sí? Entonces, un benceno tampoco se puede halogenar tan fácilmente, solamente bajo condiciones determinadas, pero si no está en esas condiciones, no se halogena, ¿sí? O sea, que no sufre reacciones de adicción. Ya lo vamos a ver, después veremos qué tipo de reacciones sufre el benceno, pero bueno, simplemente eso. Entonces, quiero que veamos las reacciones de identificación y diferenciación antes de pasar al tema nuevo, ¿sí? Todo esto que les dije recién fue un resumen de lo que ustedes han visto previamente. Bueno, de acá era en el minuto 1.30. Yo en el Power les he puesto estos videitos, estos videos los saqué de ahí. Y en el Power, es más, les he puesto en qué minuto tienen que empezar. Esto está acá en Arkenos. En la diapos 60, ahí tienen que se dice, halogenación, prueba del agua de bromo, video, ¿sí? Ese es uno. Y el otro video es el que está acá en Vaya, les puse video de laboratorio, ¿sí? Y en el de agua de bromo les puse el video desde el minuto 1.30, porque todo lo anterior, antes de ese tiempo, es la preparación del agua de bromo que no lo tienen que saber, no es necesario. Si quieren mirarlo por curiosidad lo pueden mirar, pero no es necesario. Entonces vamos a arrancar desde acá. Bueno, fíjense lo que se hace entonces en el laboratorio. Tenemos tres tubos, cada tubo con un compuesto diferente y cada compuesto diferente con un grupo funcional distinto. Entonces, en el tubo A, que acá, bueno, ya lo tenía preparado, hay un alcance. Fíjense, no sé si se ve ahí, tiene este tubito que tiene una parte incolora en la parte superior y en la parte inferior está naranja, ¿sí? Y acá dice agua de bromo, que es de color naranja. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En el tubo A nosotros tenemos un ciclohexano, que es un alcano. Recuerden que los cíclicos de enlaces simples son alcanos, ¿sí? Entonces, ahí en el tubo A tenemos un alcance, en fin. Puede ser cíclico o lineal o ramificado, pero es un alcance. Entonces, ¿por qué hay ese cambio, o sea, de fases? Porque arriba tenemos incolora y abajo naranja. Porque recuerden que todos los hidrocarburos son apolares, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de agua de bromo, esa solución es acuosa y, por ende, es la parte polar. Entonces, está arriba la fase orgánica, que se le llama, porque va a estar el compuesto del hidrocarburo, y abajo la fase acuosa, que sería el agua de bromo. ¿Y por qué está arriba el hidrocarburo? Porque recuerden que era menos denso que el agua flotaba, ¿sí? Entonces, por eso. No ha habido reacción química todavía. Simplemente se agregó el agua de bromo y está esa diferencia de fases por las propiedades físicas del alcano, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando se mezclan bien. Ahí no están mezclados, están separados en fases. Para mezclarlo bien, fíjense lo que se hace. Se hacen golpeteos porque se tienen que mezclar de manera vigorosa, ¿sí? Para que puedan juntarse y reaccionar. Pero se mezcla, se mezcla y se mezcla. ¿Y qué pasa? No hay cambio en la decoloración, ¿sí? Entonces, un alcano no puede adicionar a un halógeno si no tiene luz UV. Y en este caso no ha habido luz UV. Fue agua de bromo, fue otra solución. Y se mezcló y se tornó un poquito más oscura, ¿sí? Pero eso, ¿por qué ha sido? Porque simplemente se mezclaron dos soluciones y se intensificó un poquito más el color, pero no por una reacción química. O sea, fíjense que sigue siendo naranja. ¿Cuándo hay realmente un cambio de coloración que me indique una reacción química? Cuando pasa de un color, no sé, violeta azul, de verde a naranja, de verde a rojo. Cuando hay así, cambios extremos de coloración. Pero no cuando hay cambio en una gama de colores cercanos, digamos. Entonces, está un poquito más oscuro encima y nuestro objetivo es que se quede incoloro, ¿sí? Al contrario. Entonces, no ha habido reacción química en un alcano. Fíjense que no hay cambio de la coloración. Bueno, sigue mezclando, como para que quede bien claro que no pasa nada. Y ahí dice, bueno, en la fase orgánica que se intensificó el color porque esa fase orgánica es del alcano. Propiedad física, nada más. En el tubo B tenemos un alqueno. Entonces, ahí le agrega el agua de broma. Fíjense lo que ocurre con las bases. ¿Ven qué? Ahí se separaron las fases. ¿Qué quedó arriba? El alqueno, porque es menos denso, ¿sí? El agua. Se mezcla nuevamente. Y fíjense lo que pasa. Se va volviendo más amarillo, ¿sí? Más clarito. Se aclara, se aclara. Y eso ya es decoloración. Ya se decoloró ahí. Supuestamente tiene que pasar incoloro. Bueno. Ahí no se ve transparente, pero ya está. Ya se decoloró. Dejó de ser naranja. Fíjense la gran diferencia. Si ustedes comparan el tubo de agua de broma que tiene atrás con este tubo, hay un cambio abismal en la coloración. O sea, que sí hubo reacción tímida. ¿Sí? Y en el tubo C tenemos un tolueno. Acuérdame de la fórmula del tolueno. ¿Cómo era el tolueno? Lo vimos una vez, pero por ahí quizás se acuerdan. Es el benceno con un metil, ¿sí? Entonces, el tolueno es un benceno, es un compuesto aromático con un metil. Pero bueno, lo que más nos importa es la parte aromática. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, si yo les dije recién que el benceno, un compuesto aromático, tiene el anillo bencénico que es muy estable y que no se va a alogenar. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? ¿Va a haber un cambio en la coloración o va a quedar de color naranja? Queda naranja. Queda naranja, exacto. No hay cambio en la coloración. Bueno, entonces, vamos a ver eso. Otra vez el benceno, por arriba de la solución acuosa, todos los hidrocarburos son apolares, ¿sí? Y todos son menos densos que el agua. Bueno, ahí lo mezcla, lo mezcla, lo mezcla. Y ocurre lo mismo que en el tubo A, se intensificó el color, pero no hubo reacción química. Bueno, y eso sería la prueba del agua del drum, ¿sí? Entonces, si a ustedes en algún problema les dan A, B, C, y les piden, no sé, descubrir quién es el alqueno, por ejemplo, saben que tienen que, la clave son las pruebas de identificación, que una de ellas es esta. Ahora vamos a ver la segunda. Bueno, y termino. Vamos a la siguiente. Bueno, acá, por ejemplo, tiene un alcano, un alqueno, y otra vez el benceno, ¿sí? Acá dice para identificar insaturaciones, o sea que pueden reaccionar con alquino, pero no les dije que es característico del alqueno. Primero piensen en eso, en un alqueno. Después, de acuerdo al problema, verán si es o no, pero primero van a pensar en eso. Bueno, y acá le voy a colocar entonces el permanganato de potasio, diluido y frío. Bueno, y fíjense qué va a ocurrir. En el primer tubo teníamos un alcano, ¿sí? El color del permanganato de potasio es violeta. Y fíjense cómo está, se mezcló ahí todo y sigue violeta. Bueno, acá le puso esto. En el laboratorio se trata de gastar lo menos posible, y le da con ese volumen es suficiente para hacer una prueba, ¿sí? De identificación o diferenciación. Este, pero bueno, ahí se ve el violetito, ¿sí? Era chiquitito, ¿sí? Pero está. O sea que no hubo cambio en la coloración, y siempre arriba se ve incoloro porque lo mismo, son hidrocarburos, ¿sí? Bueno, ahí está. Y este, el segundo tubo, tenía un alqueno. No sé si se ve bien que se mueve ahí algo abajo, ¿sí? Ese de ahí es el precipitado de color marrón. Dependiendo de la cantidad en la que se agregue, y cómo, en qué condiciones se haga la prueba, por ahí se puede ver más bonito, ¿sí? Pero yo justo quería este video porque tienen los hidrocarburos. O sea, compara hidrocarburos. Hay otros videos que tienen prueba de Bayer, pero compara alcoholes. Y, bueno, todavía no hemos visto oxigenados, así que ese video no me iba a servir. De última lo veremos después de que veamos oxigenados, vemos otros videitos más. Pero este está bueno porque compara con los hidrocarburos. Lo voy a poner de nuevo. Fíjense en la base, ¿sí? Bueno, ahí justo se desenfocó, pero se mueve algo negro, como si tuviera una piedra, un residuo. Bueno, eso de ahí es el precipitado, ¿sí? Que se ve negro ahí casi, pero es marrón. Y el tercer tubo que tenía el benzeno, ¿qué pasó? Quedó violeta, ¿sí? Acá se ve mejor, fíjense. Ahí está el del medio, que sería el alqueno. El primero era el alcano y el tercero era el benzeno. El benzeno no reacciona, nuevamente, ¿sí? Porque por más que tiene los dobles enlaces, forma un pi gigante que no reacciona como si fuera cualquier doble enlace de una cadena alifática. Este es aromático. Alifático, recuerden que es lo contrario, aromático. No tiene anillo, no tiene pi gigante. Bueno, y el del medio, que era el alqueno, lo importante es eso, que dio la reacción. Así que, bueno, no sé si había algo más. Ah, bueno, acá les dice que el dióxido manganeso es de color café. Marrón, café, oscuro, en fin. Sí, es un precipitado. Eso es lo más importante. Y en esta partecita les dice, bueno, les pone la reacción, que eso ya lo tienen en el cuadernillo, para discutir. ¿Qué familias de compuestos se identifican con esta prueba? O sea, con la prueba de Bayer. Alquenos. ¿Sí? Lo primero que decimos alquenos. ¿Qué tipo de reacción ocurre? ¿Qué tipo de reacción es la prueba de Bayer, entonces? Que se las dije al principio. De las tres que habíamos visto, adición, eliminación y sustitución, ¿cuál de esas tres sería? De adición. ¿Sí? Porque adiciona grupos oxidrilos a cada carbono del doble enlace. Y además es una redos. ¿Sí? Porque pasa el número de oxidación del manganeso de más siete en el permanganato a más cuatro en el dióxido manganeso. Una redos. ¿Y por qué el benzeno no reacciona aunque presenta enlaces dobles en su estructura cíclica? Porque tiene un pi gigante o deslocalizado, que se llama, que lo hace muy estable, entonces no se puede romper. Pero bueno, esas cositas ya las veremos mejor más adelante. Yo simplemente quería mostrarle esto como para que vean que estas reacciones sirven para orientarnos y saber más o menos qué tipo de compuesto se trae. Bueno, eso. Lo último, la oxidación vigorosa. Recuerden que la diferencia que tiene con Bader es que acá el permanganato de potasio está concentrado y caliente. ¿Sí? En Bader está diluido y frío. Y que acá, cuando se rompe el doble enlace, se rompe completo en la reacción vigorosa. Y si se rompe y me queda más de un carbono de cada lado de la cadena, ¿sí? Esos carbonos se oxidan hasta el grupo carboxílico. Y si se rompe el doble enlace y me queda un solo carbono libre, eso se oxida hasta dióxido de carbono, que es el compuesto más oxidado. Bueno, pero eso ya lo tienen ahí en el cuadernillo. Y es más de lo mismo que ya vieron en clase. Bueno, alguna duda hasta acá. Simplemente hemos hecho un repaso y le agregué una cosita extra que serían los videos para que se observe bien la coloración. Pero bueno, por ahí, si tenían alguna duda, me pueden preguntar. ¿Listo? Sí, nadie me quería decir. Yo quería preguntar si íbamos a rendir orgánica en dos partes o si íbamos a un solo examen. Ay, ¿para qué? Voy a subir un poco el volumen porque escuché como que vamos a rendir orgánica en dos partes, ¿hecha? Sí, ¿va a ser así o va a ser en uno solo? Este año va a ser un solo examen, nada más. Y vamos a ver hasta qué temas entra. Capaz que tomemos solamente la primer parte. Y un poquito de la segunda. Bueno, vemos que he tomado, pero va a ser solamente un solo examen por lo de las fechas que les han adelantado este año en comparación con el año pasado. Y bueno, el objetivo de ustedes tiene que ser primero rendir bien biología, ¿sí? Así que por eso, con orgánica, vamos rápido. Yo sé que por ahí quizás no han visto muchas cosas o no han repasado porque no han tenido tiempo. pero bueno, lo importante es que con ya estar en clase es suficiente, ¿sí? Con eso, prestar atención, más o menos ir entendiendo los temas, ir reconociendo los compuestos. O sea, quizás ustedes ven la clase y digan, no entiendo nada, estoy re perdida, pero ya después es mejor ver esto que no haber visto nada, ¿sí? de orgánica. Entonces, van viendo, por ejemplo, o teniendo noción de los compuestos. Pero enfóquense primero en biología, obviamente. Pero bueno, eso, por eso va solamente un examen. Y es más, quedan dos unidades más que tampoco van a ser evaluadas porque, bueno, ya en la última instancia sé que están, ya sabemos que están más enfocados en la otra materia, ¿sí? Así que ya van a tener el último examen. Todavía no sé bien en qué fecha, pero va a ser uno solito. Eso. Bueno. Y pasamos ahora, si alquinos. Bueno, recuerden, tipos de reacciones. Entonces, teníamos tres, eliminación, adición, sustitución, de los cuales acabo de hacer una comparación entre eliminación y adición. Eliminación es cuando sacamos grupos, está obviamente en criollo esto, ¿sí? Después si lo buscan en los libros aparece de otra manera. Sacamos grupos del compuesto para formar dobles o triples enlaces, que eso fue lo que vimos en los alquenos, ¿sí? Cuando vimos métodos de obtención de alquenos. Nosotros sacamos un hidrógeno y un halógeno o dos halógenos o un hidrógeno y un oxigrilo, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros veíamos la eliminación de esos grupos y por ende los enlaces libres que quedan en esos carbonos y el doble enlace que se formaban, ¿sí? Bueno, en alquenos es bastante similar, acá lo que se va a formar son triples enlaces, ¿sí? Entonces, también van a haber reacciones de eliminación. Pero bueno, ya vamos a ver qué diferencias tiene con lo de los alquenos. Y en adición era al revés. La adición se encontraba en las propiedades químicas de los alquenos y justamente consiste en romper un doble enlace en alquenos. Vamos a ver en los métodos, en las propiedades químicas, la ruptura de los triples enlaces para agregar grupos a ese compuesto que puede ser adición de hidrógenos, adición de halógenos, adición de oxiril, ¿sí? Adición de, hasta de un anionácido, ¿sí? Entonces, vemos después esa parte en las propiedades químicas. Bueno, entonces, métodos de obtención. Vamos primero a esta parte. En métodos de obtención tenemos estas dos reacciones que tienen el nombre de des, des, habíamos dicho que el prefijo des significa reacción de eliminación, entonces se van a eliminar ¿qué? En la primera reacción deshidrohalogenación, o sea, que se elimina hidrógeno y halógeno, igual que en alquenos, hasta ahí, ¿sí? De dihalogenuros de alquilo, y acá está la diferencia, porque en alquenos nosotros teníamos deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, ¿sí? Entonces era un halógeno que al sacar ese halógeno y un hidrógeno nos daba un alqueno, pero acá son dos halógenos, ¿sí? Entonces, esta deshidrohalogenación se hace en dos pasos, ¿sí? Paso uno, paso dos. En el paso uno se hace la primer deshidrohalogenación, o sea, se saca un hidrógeno y un halógeno, y en la segunda se hace el otro paso, ¿sí? Se saca un hidrógeno y el otro halógeno. Entonces, bueno, acá yo les he puesto diferenciar con el método de obtención de alquenos que está en la diapos 55. Entonces, ustedes primero tienen que estudiar alquenos y después ahí estudiarán alquenos para compararles, ¿sí? Entonces, halogenuro, obviamente me da un alqueno, di halogenuro, un alqueno. Lo otro es lo que está acá, ¿sí? Otra diferencia es que para obtener un alqueno solo se necesita un paso para eliminar el único halógeno que tiene esa molécula. En cambio, para obtener un alqueno se requieren de dos pasos, ya que en cada uno, en cada paso, se elimina un halógeno, ¿sí? Bueno, y la segunda reacción de eliminación es la deshalogenación, o sea, que se saca halógeno solamente, de tetralogenuros de alquilo, que esa también la pueden comparar con la diapos 56, donde está el método de obtención de alquenos, que se llama deshalogenación de dihalogenuros vecinales, ¿sí? Bueno, acá es tetra, en el otro era di, ¿sí? Y ya vamos a ver también la diferencia que hay con eso. Bueno, vamos a esta, que esta es como la más complicadita de la parte de obtención de alquenos. Fíjense que en el primer paso dice, primero, eliminación de un halógeno con un hidrógeno, ¿sí? Primera deshidrologenación. Por ejemplo, yo acá tengo un este, halogenuro, dihalogenuro alquilo que sería con dos bromos. Entonces, son tres carbonos con dos bromos. O sea, este sería, el nombre de este compuesto sería 1,2-bibromopropano, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, acá yo les he anotado reglitas con los asteriscos, pero no voy a ser tan específica porque, bueno, por ahí si hacen lo contrario les va a dar igual. La regla, o sea, la forma correcta de hacer esta reacción es, teniendo en cuenta que lo primero que se va a eliminar, ¿sí? va a ser el halógeno del carbono que tiene menos hidrógenos. O sea, tengo el halógeno, el bromo en carbono 1 y en carbono 2. Bueno, voy a sacar el bromo del carbono 2 porque el carbono 2 tiene un solo hidrógeno. En cambio, el otro tiene dos hidrógenos, ¿sí? Dice, ¿y el hidrógeno del otro carbono? ¿Sí? Entonces, se saca el halógeno del carbono 2 y el hidrógeno del carbono 1. No se saca el halógeno, o sea, no se saca el hidrógeno de cualquier otro carbono, sino justamente se saca el hidrógeno del carbono que posee al otro halógeno, ¿sí? Por ejemplo, por ahí me preguntan ¿y por qué no se puede sacar el hidrógeno del carbono 3? ¿Y por qué este carbono 3 no tiene el halógeno? Son dos halógenos, ¿sí? Que están en carbono 1 y en carbono 2 y en esos carbonos me voy a enfocar, ¿sí? Entonces, la eliminación del hidrógeno ocurre en el carbono 1 y tampoco ocurre en el mismo carbono, ¿sí? Porque a veces al carbono 2 le quieren sacar el bromo y el hidrógeno y no, ¿cómo se va a formar el otro enlace? Tiene que ser siempre entre dos carbonos, ¿sí? Entonces, se le saca el halógeno a este y el hidrógeno al otro. Si hacen lo contrario, no estarían respetando la regla, pero van a llegar al mismo producto igual, así que no importa, ¿sí? Así que, bueno, el objetivo en realidad acá es sacar el hidrógeno y el halógeno, ya sea del carbono 1 o del carbono 2, ¿sí? Igual van a llegar al producto final. Bueno, en fin, entonces, cuando hacen eso, ¿sí? Tienen en cuenta el hidrógeno del carbono 1, el gromo del carbono 2 en este caso. Por otra parte está el reactivo del hidróxido de potasio que es el mismo reactivo que teníamos en alquenos, ¿sí? Si yo ionizo, ¿sí? Este hidróxido, por un lado me queda el potasio positivo y el oxigrilo negativo. El potasio positivo se va a unir a una molécula negativa que esto ya lo hemos vuelto a ver. Siempre recuerden que se tiende a formar una sal binaria, ¿sí? Es muy típica. Ese producto lo hemos visto ya en un montón de reacciones. En todas las reacciones que hemos visto, más de la mitad tienen la sal binaria. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. ¿Qué va a pasar? Este potasio se va a unir con el bromo, forma la sal binaria y este hidrógeno se une con el oxigrilo y forma el agua, ¿sí? Entonces, ahí están, estos dos productos son los mismos que se formaron cuando se formó el alqueno. Justamente, el enlace libre del carbono 1 y el enlace libre del carbono 2 van a unirse y se va a formar un doble enlace y ahí se formó un alqueno. Pero no cualquier alqueno, es un alqueno que todavía tiene un halógeno, ¿sí? Porque nos falta sacar ese bromo. El cuadernillo dice que esto se llama alogenuro del vinílico. No importa el nombre, o sea, vinílico viene del vinil que son dos carbonos con un doble enlace que lo vimos en los radicales del alqueno, pero, bueno, más allá de eso lo importante es saber que ese carbono, este carbono 1 tiene un doble enlace y tiene el halógeno, tiene las dos cosas, ¿sí? Y eso lo hace bastante estable. Entonces, en el segundo paso, cuando yo quiera sacarle el segundo halógeno, ya no va a reaccionar el hidroxio potasio. Si bien hay libros que lo van a ver como que sí o problemas quizás, lo ideal sería que reaccione con una base más fuerte, ¿sí? Esa base es la del amiduro de sodio, que es una base muy fuerte, es la primera vez que la vemos, ¿sí? Salvo que hayan visto orgánica antes, pero me refiero a las unidades anteriores, no hemos visto el amiduro de sodio, que está formado por un grupo que es un grupo NH2, que ya lo vamos a ver más adelante, tiene otro nombre, pero que en este caso se va a llamar amiduro, porque es como el amoníaco que se le sacó un hidrógeno, ¿sí? Así como el amoníaco cuando gana un hidrógeno, un protón, puede formar el NH4, que es el cation amonio, con su carguita positiva, también si se le saca un hidrógeno, puede formar el grupo NH2, que tiene carga negativa, ¿sí? Y que su nombre es amiduro, cuando forma una sal, ese nombre va a ser cuando forma una sal, en este caso forma una sal con el sodio, amiduro de sodio, ¿sí? Es como cloruro de sodio, bueno, así, similar, ¿sí? Pero con nitrógeno e hidrógeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nuevamente vamos a sacarle el halógeno, pero en este caso al carbono 1, que justamente es el único halógeno que nos quedó, ¿sí? En el primer paso sacamos el halógeno del carbono 2 y ahora sacamos el halógeno del carbono 1. ¿Qué va a pasar? Saco el halógeno con un hidrógeno más, porque recuerden que es nuestra segunda deshidrohalogenación, saco un halógeno junto con un hidrógeno. Entonces saco este halógeno con el hidrógeno tampoco de cualquier carbono, sino del otro que está formando parte del doble enlace, ¿sí? Que sería el carbono 2. Este bromo se va con el sodio, bromo negativo, sodio positivo y se forma sal binaria otra vez, ¿sí? Bromuro de sol. Este hidrógeno del carbono 2 se une con el nitrógeno formando ahora amoníaco, ¿sí? Que obviamente se libera porque es un gas. Y ahí nos queda un enlace libre nuevamente en el carbono 1 y en el carbono 2, que al unirse forma el alquino. Y ahora sí queda formado el producto. Entonces, en resumen, acá en esta reacción ocurren dos deshidrohalogenaciones consecutivas. En la primera se elimina bromo hidrógeno de unos de los carbonos que tienen los dos halógenos y queda un doble enlace. Y en el segundo paso otra vez se saca un halógeno y un hidrógeno que forman parte de un enlace para formar el alquino. ¿Sí? Y así quedaría nuestra reacción. ¿Se entendió esto? Sí, sí, profe. Profe, me confundí con el tema del enlace cuando pasa alquino. O sea, el hidrógeno se va con él para hacer el amoníaco y después el otro ¿de dónde sale? El bromo ya venía de acá arriba. Fíjate, es el que estaba acá. Ah, bien. No estaba marcadito. Por eso quizás no se ve. bien, ok. Ya está. Porque acuérdate que es di halógeno. Ahí está. Entonces, el otro que venía de acá es el que se saca después. Si lo hacen al revés, si primero sacan el halógeno del carbono 1 y el hidrógeno del carbono 2, está bien, igual van a llegar al mismo producto. ¿Sí? No hay problema. Yo acá les había puesto otras reglitas, pero llegan al mismo producto, así que no pasan. Bueno, genial, entonces. Vamos ahora con la siguiente reacción y listo. Acá hay solamente dos eliminaciones, ¿sí? En el que nos habían tres, porque la otra era la deshidratación del agua. Deshidratación del agua. Deshidratación de alcohol es para obtener agua. En este caso no vemos deshidratación, ¿sí? Así que vemos dos eliminaciones. La segunda eliminación parecía la del alqueno, ¿sí? En alqueno se sacaban dos bromos. Bueno, acá se sacan cuatro. En la de alqueno necesitábamos un solo zinc, porque el zinc con su carga más dos se podía llevar a los dos bromos y formar la sal binaria de bromuro de zinc. Pero en esta, como tenemos cuatro bromos, vamos a necesitar no un zinc, sino dos zinc. ¿Sí? Entonces, por eso tienen dos moles. Dos bromos se van con uno, los otros dos bromos con el otro y se forman dos moles de las sal binarias. O sea, es la misma que en alquenos. Es exactamente la misma, nada más que se agregan dos bromos más, ¿sí? Y por ende son dos moles de eso. Pero después el mecanismo de reacción es igual. Y listo. Y me van a quedar dos enlaces libres en cada carbono, ¿sí? Porque se fueron estos dos bromos y estos dos bromos. Entonces, me quedan esos dos enlaces libres en cada uno. Se unen. O sea, me quedaron un enlace libre en cada uno arriba y el otro enlace libre abajo. Entonces, estos dos enlaces se unieron y ahí se formó el doble. Los enlaces abajo se unieron y se formó el triple. Por eso, acá les queda el triple enlace formadito. Esta es súper sencilla, ¿sí? A diferencia del anterior que en lugar de hacer eso y llevarse ya los dos bromos de una, no, lo hacen dos pasos, ¿sí? Pero bueno, esta es más cortita. Bien. Las otras dos reacciones son bastante sencillas también. Esta de a partir de carguro de calcio es una reacción específica para la formación de etino. No se puede formar ningún otro alquino por este método. En estas dos reacciones anteriores se podía formar cualquier alquino porque depende de la cantidad de carbonos que yo tenga, ¿sí? O si tiene ramificación, etcétera. Cualquiera, mientras tenga los dos halógenos se puede formar cualquier tipo de alquino con la cantidad de carbonos que sea. Pero en esta no, en esta es específica para un etino y no puede ser, no puede tener ninguna otra cantidad de carbonos. ¿Por qué? Porque el carguro de calcio que es esta molécula se forma con el calcio, vieron que el calcio es más dos, carbono en este caso, ah, yo recién lo dije mal en el otro grupo porque acá había dicho carbono más cuatro pero si se simplifica me hubiera quedado calcio dos carbono. Acá, claro, en el carburo lo que está pasando es que el carbono utiliza su número, vieron que el carbono tiene de menos cuatro más dos todos los números de oxidaciones. Bueno, acá el carbono está utilizando menos uno, ¿sí? Entonces calcio más dos, carbono menos uno se cruzan y me quedó así, ¿sí? ¿por qué menos uno? Porque resulta que, bueno, y esto está reaccionando con agua, este carbono, ¿sí? se va a unir a un hidrógeno y este otro carbono son dos carbonos, se va a unir al otro hidrógeno. Entonces, recuerden que el carbono tenía un menos uno por cada hidrógeno unido, bueno, tiene un solo hidrógeno unido, sigue teniendo menos uno, ¿se entiende? ¿por qué? Porque se va a unir a cada hidrógeno. O sea que acá el número de oxidación del carbono no cambió, fue más uno, menos uno con el calcio y menos uno con los hidrógenos. Y listo. Y se formó el etino porque además más carbonos no podemos tener, el único número de oxidación del calcio es más dos, no tiene otros números, entonces no podemos tener otro al etino, ¿sí? Y bueno, acá los dos hidrógenos se fueron con los dos carbonos y el oxígeno se fue con el calcio y formó el monóxido de calcio. Otra cosa que la fórmula general de los alquinos fueron que en alcanos era el doble de carbonos en hidrógeno, ¿sí? Más dos. En alquenos era el doble de carbonos simplemente y en alquinos es el doble menos dos, ¿sí? Era dos N menos dos. Entonces, si yo tengo dos carbonos el doble de dos es cuatro, ¿no es cierto? Dos por dos, cuatro. Menos dos, dos. Entonces, para un alquino de dos carbonos le corresponden dos hidrógenos. Si tuviera tres carbonos, tres por dos, seis, ¿sí? Menos dos, cuatro. Entonces, para un alquino de tres carbonos le corresponden cuatro hidrógenos y así sucesivamente. Si tuviera un alquino de diez carbonos, dos por diez, veinte, menos dos, dieciocho. Entonces, para un alquino de diez carbonos, dieciocho hidrógenos, ¿sí? Eso, acuérdense que son unas formulitas generales que por ahí pueden ayudar. Y la última, reacción de acetiluros metálicos, que bueno, desde el punto de vista de la obtención, nosotros tendríamos que ver el segundo paso y cuando veamos propiedades químicas de los alquinos, ahí vamos a ver el primero. Pero bueno, justo en el cuadernito ya tenían los dos métodos juntos, o sea, los dos pasos juntos, entonces, por eso se los puse juntitos acá. Pero bueno, acá en reacción de acetiluros metálicos, ¿sí? El método de obtención sería este, el segundo paso, que es un acetiluro metálico que reacciona con un halogenuro de alquilo, ¿sí? Pero para que se entienda qué es un acetiluro y de dónde viene, tienen esta partecita también, ¿sí? Que es el primer paso. Pero bueno, pueden ocurrir solamente el segundo o el primero y el segundo, dependiendo cómo se los ve el problema. Eso ya lo vamos a ir viendo. Los problemas, sí los vamos a hacer juntos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo organizo las clases, pero lo ideal es que lo hagamos juntitos porque, bueno, para aquellos que es la primera vez que ven orgánica o que ya lo han visto y cuesta un montón, es necesario hacerlo. No todos, voy a seleccionar los más difíciles para hacer en clases, pero bueno, para que se entienda más o menos cómo tienen que encarar el problema y eso. Bueno, entonces, vamos bien detenidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Qué es un acetiluro? Los acetiluros, bueno, no, para empezar, los alquinos. El alquino, vieron que tiene, no sé, el triple enlace. El alquino más pequeñito es este, que tiene dos carbonos, este, que se le llama etino, ¿sí? y este etino, fíjense que tiene cada carbono un hidrógeno, ¿sí? Y que el otro nombre de este es acetileno, ojo, se llama acetileno y termina en eno, pero no es un alqueno, es un alquino, ¿sí? ¿Por qué se llama acetileno? Porque es el nombre común que les da la otra nomenclatura, vieron que tenemos dos nomenclaturas, yupac y común, ¿sí? Bueno, la común que da ese nombre. Ustedes tienen ese, acabo de cerrar que a los otros chicos no se los dije, pero bueno, se los digo ahora a ustedes, ustedes tienen un anexo, ¿sí? En el anexo, bueno, voy a ir acá, en el anexo tienen una tabla de nombres que dice yupac común, no me equivoco, pero ahora se los muestro, aquí queda el grano, le paso a descansar un poco de escucharme hablar tanto acá. Estas clases de orgánica son agotadoras, tanto para ustedes como para nosotros, una cosa terrible. Bueno, ahí tenemos el cuadrito, entonces fíjense que tenemos fórmula, yupac tradicional, ¿sí? Ahí está, tradicional les dicen, puede ser tradicional o común también. Por ejemplo, a mí en la escuela me dijeron que era común. Depende mucho de los libros, en la facultad también lo vi como común, acá dice tradicional. Es lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá tienen, bueno, algunas formulitas, ¿sí? Por ejemplo, el eteno, que se llama así en yupac, en tradicional se llama etileno, ¿sí? Estas cositas las pueden ir viendo. Ya hemos visto nomenclatura del queno, así que estas no las pueden ver. Propeno, propileno, bueno, y acá, solamente tienen dos compuestos con nombres comunes en alqueno, ¿sí? Además de los radicales, que eso es otra cosa. Acá estamos viendo compuestos completos, cadenas principales, ¿sí? Esta cadena principal de dos carbonos, que se llama etino en yupac, se llama cetileno. Y fíjense que termina en eno, pero no tiene un doble enlace, ¿sí? Así que no se vayan a confundir. A mí eso me costó un montón, porque siempre que veía cetileno, veía en eno y siempre me confundía, y pensaba que tenía doble enlace, pero no, ¿sí? Así que ojo con eso. Bueno, y acá tienen otros, por ejemplo, este tiene un nombre propio, isotileno, y así, ¿sí? El etenir, bueno, acá están, estas son ramificaciones, porque fíjense que tiene un enlace libre, ¿sí? Ese parece un puntito, quizás en la pantalla, pero es un guión. Y es, este, los radicales que ya los vimos, ¿sí? En clase. Así que bueno, eso. Bueno, como ese alquino, de dos carbonos, que tiene un triple enlace, obviamente, se llama acetileno, cuando se ioniza, ¿por qué? ¿Qué pasa? Este carbono que forma parte del triple enlace, se dice que puede tener cierta, cierto carácter ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de ionizarse, ¿sí? Entonces el carbono va a quedar, tiene carga negativa, obviamente, porque está unido a un hidrógeno, yo recién les dije que tenía carga negativa, menos uno, ¿sí? Entonces va a quedar con su carga negativa, y el hidrógeno, que se va a ionizar, va a quedar con su carga positiva. Y puede ser eso, en cualquiera de los dos carbonos del etino, ¿sí? O del acetileno. Puede ser en este carbono, o en este otro, porque ambos carbonos son iguales, es una molécula simétrica, ¿sí? O sea que tiene gran capacidad de ionizar esta molécula. Y siempre va a ocurrir, o sea, siempre que un carbono del triple enlace, tenga un hidrógeno, va a tener la capacidad de ionizar, o sea, de separar o de liberar un protón, ¿sí? Por ejemplo, un propino de tres carbonos, ¿sí? Es un alquino de tres carbonos, también puede ionizar, y fíjense que acá, sí, acá abajito está ionizado, ¿sí? Ioniza, y por ende puede formar otro compuesto. A todos los alquinos ionizados, se les dice acetiluros. Por más que nosotros sabemos que acetileno significa que tiene dos carbonos, y que es el etino, acetiluro es el nombre general que se les ha puesto a los aniones, ¿sí? Por más que tengan dos, tres, cuatro carbonos. Esa parte es por ahí, por ahí yo sé que es un poco confusa, pero lo pueden aprender así, o simplemente acordarse que va a ionizar. Fin, ¿sí? Lo importante es eso, saber que el carbono del triple enlace ioniza, siempre que tenga hidrógeno. Si no tiene hidrógeno, no puede ionizar, porque ¿qué hidrógeno va a liberar? ¿sí? En el cuadernillo ustedes tienen esos casos. Espera, ahí se los muestro. Por si no tienen el cuadernillo a mano, recuerden que estamos en el cuadernillo 5, punto 3. Acá dice 7, pero porque justo agarré un cuadernillo viejo, para no, porque no me lo había descargado en este año, entonces, bueno, más o menos lo mismo. Bueno, esto no lo ponemos, acá, al equipo. Acá, ah, al final lo tenía, ¿sí? Acá. Bueno, esto está en propiedades químicas, pero, como estamos viendo ahora, lo de las acetiluras en los métodos de abstención, podemos verlo ahora. Bueno, propiedades químicas, la última propiedad les dice eso, de formación de acetiluras, pero lo más importante que quiero que vean es esto. Entonces, ¿cuándo se van a formar acetilurros? Cuando el triple enlace esté en un extremo, ¿sí? Bueno, obviamente en un etino, tenemos dos carbonos, ahí no queda de otra, pero fíjense, acá tenemos tres carbonos, el triple enlace, obviamente, va a estar en un extremo, porque tenemos tres, pero podemos tener cuatro, y ahí el triple enlace pasaría a estar en el medio, y ahí no podría ionizar, porque no tiene hidrógeno, ninguno de los dos carbonos, al triple tienen hidrógeno, entonces no forman acetilurros, ¿sí? ¿Cuándo no forman acetilurros? Cuando no tienen hidrógenos, y generalmente están en el medio de una cadena, ¿sí? Cuando están en los extremos, siempre lo van a formar, ¿sí? Eso es lo que quería que quede claro de esto. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en la formación del acetiluro? Ionización, primero, ¿sí? Se ioniza el alquino, y otra vez tenemos acá nuestro amiguro de sodio, se ioniza el amiguro de sodio, el sodio positivo, se va a unir, no se va a unir al hidrógeno, porque es positivo también, sino el carbono negativo, entonces ahí me quedó la sal, ¿sí? Esto es un acetiluro de sodio, ¿sí? Y después tenemos el NH2, que es el amiguro, se une con el hidrógeno, y nuevamente se une el amoníaco, ¿sí? En el propino ocurre lo mismo, nada más que tenemos tres carbonos, pero fíjense, también ioniza, ¿sí? Acá está ionizado, el sodio se une a ese carbono, y por otra parte, el NH2 se une al hidrógeno y forma el amoníaco. Pero fíjense que acá ya quedó la sal formadita. Una vez que se forma ese acetiluro, ¿sí? Ahí recién va a ocurrir la formación del alquino. Por eso yo les digo que el primer paso lo pueden hacer ustedes, o ya directamente hacer el segundo, porque capaz que a ustedes, en el problema, ya les dan el acetiluro formado, ¿sí? Entonces ahí directamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el segundo paso, ese acetiluro formado va a reaccionar, ¿sí? Con un cloruro de metilo, en este caso, pero puede ser con cualquier halogenuro de alquilo, ¿sí? Que recuerden que era una cadena carbonada con enlaces simples y el halógeno, que lo vimos en alcanos, ¿sí? Porque lo vimos hace bastante. Pero bueno, cuando reacciona con este tipo de compuestos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nuevamente, el sodio, siempre el metal se une al halógeno. Esto lo vimos desde hace un montón y se sigue repitiendo, ¿sí? Y se va a seguir repitiendo a las reacciones que veamos. Sodio se une al cloro, cloruro de sodio, sal binaria. No deben estar cansados de las salas binarias, me imagino, porque es como algo repetitivo, ¿sí? Y este carbono que está unido al cloro, entonces se va a unir a este carbono que queda con el enlace libre y se forma un 2-mutina, por ejemplo, ¿sí? Y acá les he puesto, tienen distinta cantidad de carbonos. El reactivo tenía 3 carbonos, ¿sí? Y el producto tiene 4. ¿Por qué? Porque siempre tengo que pensar que cuando reaccionan con un compuesto que tiene carbonos, ¿sí? En este caso, con un halogenuro de alquilo, esa cantidad de carbonos se va a unir a la anterior y obviamente, si mi halogenuro de alquilo hubiera tenido 2 carbonos, ¿sí? Acá se hubieran sumado 2 carbonos más, entonces hubiera sido un 2-pentino, ¿sí? Si hubiera tenido 3 carbonos, 3 carbonos más, entonces hubiera sido un 2-hexino y así, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de carbonos de mi producto final? De la cantidad de carbonos que tenga en el acetinuro y en el halogenuro de alquilo, ¿sí? La cantidad de carbonos que tenga ese alquilo va a depender de justamente el producto que yo forme. Bueno, ¿se entendieron los métodos de obtención? ¿Quieren que repasemos alguno? ¿Quedó alguna duda con alguna reacción que hayamos visto? Profesor, yo quería preguntarte una cosa, ¿qué nos tomarían, por ejemplo, qué preguntas nos podrían hacer con respecto a esto? Bueno, eso todavía cuando veamos el TP2, ¿sí? Cuando vemos el TP2, creo que yo les había mostrado un par de exámenes de ingresos, me parece, ¿no? Que lo vimos una vez. O sea, generalmente lo toman así como en problemas. Ahora se me vienen problemas o como isomería también les toman. Pero si no, como problemas de estequiometría y a veces ya les dan el compuesto orgánico, ¿sí? Es cuestión que ustedes hagan la reacción nada más dependiendo de los puntos. Pero bueno, más que nada lo toman como los ejercicios del TP2 que vamos a ver. Y hay algunos ejercicios que los tomaban en los años anteriores que el año pasado no lo han tomado y el anteaño tampoco. Así que esperemos que no vuelven. Pero bueno, son los ejercicios que ya van a ver en el TP2 que son esto de descubrir qué compuesto es. se los muestro al final. Si no, hablo un par de cositas más y les muestro los exámenes si quieren ver. Pero bueno. No hay problema, quería saber nada más cómo podría, cómo sería. Sí, más que nada en problemas. Ahora se me viene a la mente eso. Si no, a veces nomenclatura les han tomado pero poco, pocos puntos. Depende, depende de lo que... Pero bueno, generalmente en qué compuestos quizás se enfoquen. Eso sería lo más importante. Sobre todo en la parte de hidrocarburos y oxigenados. O sea, los que más se tienen que estudiar ustedes son alcanos, alquenos, porque bueno, ahí pueden relacionar con alquinos, benzenos, pero no tanto al aromático, no toman mucho aromático. Alcanos, alquenos, alcoholes, que ya vamos a ver alcoholes, aldeídos, ácidos. Estos son los que más toman. Y bueno, de los derivados de ácidos tomarán un par de cositas. Por ejemplo, ésteres lo toman. ¿Por qué? Porque ustedes lo que toman ellos en orgánica está muy relacionado con lo que ven ustedes en biología también. Por ejemplo, ustedes cuando ven en biología esto de, qué sé yo, cuando el piruvato pasa a cetilco A, que es una redox, porque el NAD pasa en antioxidado a NAD reducido. Bueno, por eso toman redox de orgánica. Por ahí, la reacción de Bayer creo que la han tomado un par de veces. Y bueno, y ahí se libera dióxido de carbono, que yo recién les comentaba que el dióxido de carbono era el compuesto más oxidado, ¿sí? ¿Qué sé yo después? Y los ácidos se los toman por los ácidos grasos. Vieron que en biología ven ácidos grasos y los triglicerios, por eso toman ésteres. O sea, está bastante relacionado lo que toman de orgánica con lo que ustedes ven en biología, porque la orgánica es la base de todo, de todos los metabolismo que vayan a ver más adelante. y para eso necesitan orgánica, ¿sí? Así que bueno. Bueno, entonces, vamos ahora a ver las propiedades físicas y nos quedan unos minutitos, 15 minutos para terminar la clase, así que nos viene re bien para ver esto y un poquito de propiedades químicas. Fíjense que en los estados gregos, perdón, en las propiedades físicas de alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos y cíclicos, estos encíclicos todavía no lo vemos, ya lo vamos a ver a cíclicos. Si comparan todas las propiedades físicas, yo ya les dije que eran bastante iguales y que tenían unas pequeñas diferencias. Una de ellas en alquinos es, bueno, primero la cantidad de carbonos que tienen en estado gaseoso, acuérdense que en alcanos eran de 1 a 4 carbonos, alquenos de 2 a 4 carbonos y en alquinos de 2 a 3, ¿sí? O sea, solamente el etino y el propino pueden estar gaseosos. Lo demás es igual, bueno, punto de función cambió un poco pero no es muy importante, solubilidad. Y en solubilidad yo les había dicho que todos los hidrocarburos son apolares, ¿sí? Por ende, insolubles en agua. Pero recién vimos que el etino que tenía solamente 2 carbonos, ¿sí? Es capaz de ionizar y capaz de ionizar en cualquiera de sus 2 carbonos. Podían ser el carbono 1 o el carbono o el otro carbono que también es 1 si lo vemos desde el lado izquierdo, entonces puede ionizar cualquiera de los 2 o los 2 inclusive entonces como ioniza libera protones tiene la capacidad de solubilizarse. No es muy soluble tampoco porque tiene carbono, ¿sí? Pero eso de ionizarse ya lo hace más soluble que cualquier otro hidrocarburo que hayamos visto, ¿sí? Entonces por eso acá dice no son solubles acá, no son solubles en solventes polares excepto el etino, que el etino sí es soluble, ¿sí? Tampoco tanto pero tiene una gran capacidad de solubilizarse. El propino, el butino y todos los alquinos que tengan un triple enlace en el extremo dijimos que también ionizaban, pero ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de carbonos y esto lo van a ver mejor en los oxigenados. Mientras más carbono tenga una molécula menos soluble va a ser, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo entiendan para relacionar lo otro que viene después. Por eso el etino es soluble pero el propino que también ioniza en el carbono 1 podría ser soluble pero no lo es porque ya tiene tres carbonos, ¿sí? Entonces pesa más la parte orgánica. Bueno, y la densidad son menos densos que el agua, eso ya lo conoce. Propiedades químicas, bueno. Profe, ¿podría explicar lo de fusión y ebullición rápido que se me cortó la llamada? Ah, bien, pensé que alguien había escrito ahí. No, lo de fusión no lo expliqué porque simplemente no es muy importante lo del punto de fusión igual. Solamente lo de la solubilidad, eso. Entonces, porque acá fíjense, el punto de fusión dice, mientras más carbono menor es el punto de fusión y sombrero ramificado tiene mayor punto de fusión. Eso tampoco en el cuadernillo tampoco está muy explicado, tiene un par de cositas más pero no es tan importante ¿por qué? Porque ¿qué pasa? El punto de fusión no sigue una regla, digamos, como si lo hace el punto de ebullición con los otros compuestos. Entonces, es como que lo pueden estudiar pero no hay una regla general que se pueda aplicar a todos. Pero lo que dije de solubilidad fue que son todos menos solubles que el agua, son todos menos solubles, son apolares todas las moléculas, no se va a mezclar con el agua, pero excepto el etino porque el etino tiene dos carbonos y los dos carbonos pueden ionizar que fue lo que vimos en los acetiluros recién. Como ambos carbonos pueden ionizar entonces se pueden combinar con el agua, ¿sí? Pero eso, el propino también ioniza pero ya tiene tres carbonos entonces como aumenta, siempre a medida que aumenta la cantidad de carbonos es cada vez menos soluble, ¿sí? O sea, la solubilidad y la cantidad de carbonos son inversamente proporcionales. La mayor cantidad de carbonos menos soluble, ¿sí? Eso básicamente es lo que tiene que quedar de las propiedades físicas. Y lo del punto visión es el mismo razonamiento que vieron en alcanos, es lo mismo para alquenos y lo mismo para alquinos, por eso lo dije en alcanos y no lo volví a repetir porque es lo mismo. Bueno, eso, ¿sí? Bien, entonces, nos queda diez minutitos. Bien, bueno, voy a hacerlo igual lo mismo que hice en el otro curso, no lo voy a explicar en profundidad, pero voy a decir algo general como para que tengan una idea de lo que van a ver. Así que la clase que viene vamos a agarrar desde acá, ¿sí? Para que no quede tan cortado, vamos a ver propiedades químicas de los alquinos. Y fíjense que no son tantas, ¿sí? Son las mismas que alquenos, lo mismo que les dije recién, estudian alquinos después de estudiar alquenos, primero alquenos y después los alquenos ya es una cosita de ir comparando, ¿sí? Por ejemplo, combustión los sufre alcanos, alquenos y alquinos, los tres sufren combustión completa, todos los hidrocarburos en general, ¿sí? Hasta los cíclicos, hasta el benceno también, ¿sí? La incompleta depende mucho de lo que les diga el problema, pero es posible para cualquier hidrocarburos. Inclusive, la combustión también la vamos a ver para alcoholes, porque los alcoholes son inflamables. Pero bueno, combustión es la misma reacción de siempre, no me voy a tener ahí. Adición, ¿sí? Ahí sí. Yo les dije que las reacciones de adición son muy características de los alquenos porque tienen dobles enlaces y también de los alquinos porque tienen triples. En los alquenos teníamos un solo enlace pi que se rompía, por ende, cada carbono quedaba como un enlace libre cada uno. Pero acá, en los alquinos, vemos, o sea, un alquino, un triple enlace tiene dos pi. Entonces, a cada carbono, si se rompen los dos pi de una, le quedarían dos enlaces libres. Por ejemplo, fíjense, acá en la hidrogenación ven que tienen un triple enlace, este es un dosbutino. Se rompen los dos pi que tienen su triple para que me quede este enlace simple y a cada carbono entonces le quedan dos enlaces libres. ¿Sí? Entonces, si reacciona con hidrógeno, va a necesitar de cuatro hidrógenos. Por eso hay dos moles de hidrógeno biatómico. Dos hidrógenos acá, dos hidrógenos acá y me queda un alcano. Un alquino puede pasar directamente a un alcano o puede pasar primero a un alqueno y después a un alcano. Depende de la cantidad de enlaces que se rompan y eso lo va a decir el problema también. Hay muchas cosas que son generales porque el problema lo tiene que especificar en el enunciado. Por ejemplo, estas son otras cosas que hice. Voy a hacerles algún ejemplito así corto para que se entienda esto. a ver ahí. Se traba hasta ahora también compuesto que nada más. Bueno, entonces, tenemos un un butino. Tenemos el butino, perdón. Acá sería un triple en la axel. Un 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 este triple está hecho con un subrayado, así por eso queda como el otro enlace más abajo que por ahí me han preguntado que por qué queda más abajito. Es como la manera más rápida que tengo para hacer un triple enlace en el 20. Entonces, pero es un triple, ¿sí? Y eso se va a adicionar con hidrógeno. Entonces, dependiendo de la cantidad de hidrógenos que yo tenga va a ser la cantidad de enlaces que voy a romper. ¿Y de qué va a depender eso? De lo que me pida el problema. Si, por ejemplo, rompo uno de estos tres enlaces, vamos a romper el de abajo que estamos ahí. Rompo ese, me queda un enlace libre acá y acá, ¿sí? Entonces, en esos enlaces libres se van a adicionar justamente los hidrógenos. Entonces, a ver, ahí. Voy a cubrir esto. Bueno, por ende, cada carbono se rompe y entonces a este carbono le agregamos un hidrógeno. ¿Cómo se llamaba esto de agregar hidrógenos? Además de hidrogenación, ¿sí? Obviamente se llama hidrogenación porque está sufriendo una adición de hidrógenos. Pero, ¿de qué otra forma también se llamaba? Cuando un compuesto en orgánica, cuando un compuesto gana hidrógenos, ¿qué le está pasando? ¿De acuerdo? se reduce, ¿sí? Es una redox. Fíjense que eso lo vimos acá. Acá, ¿sí? Se reduce, gana electrones, hasta ahí habíamos visto antes. Y después también vimos esta partecita, gana hidrógenos, se reduce, ¿sí? Por ejemplo, el nato, el nato reducido tiene hidrógenos, el nato oxidado no tiene hidrógenos, ¿sí? Bueno, en caso les hablo de eso, no sé qué tanto, tenían que estudiar las vías, uy, casi escribió el nato, pero bueno, es como para qué. De acuerdo. Bueno, y ahí obtuvimos un alqueno, ¿sí? Entonces, si yo a un alqueno le agrego una molécula, una sola molécula de hidrógeno biotómico, puedo romper un solo enlace, entonces ahí se forma un alqueno. Si yo le agrego otra molécula de hidrógeno, por ende, se romperá el otro enlace y acá me quedará libre y libre, entonces, en cada enlace libre, y acá esto se rompe, ahí, y acá, entonces acá me queda libre y libre, ¿sí? y en cada enlace libre, entonces se va a adicionar un hidrógeno, hidrógeno acá, hidrógeno, y sigue a formar un alcano, entonces un alquino puede pasar un alqueno y luego un alcano cuando se le van agregando hidrógenos, y si no, como hice acá en el, en el que tienen en el power, ¿sí? que es directo, directamente un alquino a un alcano, ¿cómo? por la adición directa de dos moles de hidrógeno biatómico, ¿sí? si le voy agregando de a uno, ahí tendría el alqueno, ¿se entiende? ¿cómo se produce la hidrogenación? ¿sí, prof? bien, es jugar con los enlaces, o sea, si yo rompo un enlace, me queda un doble y obtendré un alqueno, si yo rompo el otro, un simple, entonces obtengo un alcano, y si no, directamente rompo los dos, y ese razonamiento en todas las reacciones, ¿sí? fíjense, o sea, eso pasa con la con la hidrogenación, pero también con la halogenación, fíjense, ahí se rompe uno, entonces se agrega un bromo a cada uno y me quedo esto como un alqueno con halógeno, y si agrego otro más, otra molécula más de bromo biatómico, acá es que es un bromo biatómico, o sea, bromo dos, pero yo lo escribí así para que se entienda que cada bromo va a cada carbón, ¿sí? y si agrego otro más, me queda un alcano, pero con cuatro bromos, ¿sí? un tetra, este sería un tetra halogenuro de alquilo, después hidrohalogenación, lo mismo, ¿sí? acá, recuerden, siguiendo Markovnikov, Markovnikov nos dice que esto lo vieron en el alqueno, ¿sí? la regla de Markovnikov, que se le agregan los hidrógenos al carbono que más hidrógenos tiene, ¿sí? entonces este hidrógeno se va a adicionar en este carbono y este bromo en el otro carbono, ¿sí? y luego lo mismo, otra vez el hidrógeno en el carbono con más hidrógeno y el bromo en el otro y pase de un alquino a un alqueno a un alcano, un alcano con dos bromos en el mismo carbono. La adición de ácido sulfúrico es la misma que ocurre en alqueno, ¿sí? que el ácido sulfúrico, fíjense, se ioniza de manera parcial, entonces, este es el anión sulfato ácido que está raro pero ni se puede poner así, pero es el anión sulfato ácido que es hidrógeno, azufre, oxígeno 4, menos 1, ¿sí? el mismo, fíjense, hidrógeno, azufre, oxígeno 4, 3, más 1, 4, con su carguita, menos 1. Entonces, si yo lo ionizo de manera parcial y 1, ¿sí? cada parte con la molécula me quedará este sulfato ácido con un alqueno. Ahora, es muy raro ver esta igual, súper raro, ¿sí? Adición de ácido sulfúrico se ve, pero más con alquenos que con alquenos. Bueno, después sufro una hidrólisis y se forma esto. Esto de acá, cuando lo vean, toda la tensión, ¿sí? Es súper importante esto de la tautomería, la tautomería aldoenólica y cetoenólica, estos son isómeros, pero que se forman isómeros de función. Nosotros hasta ahora ya hemos visto isómeros de posición que cuando cambian la posición de un radical o de un grupo funcional. Por ejemplo, la posición del down enlace. No es lo mismo 1 buteno que un 2 buteno o un 1 cloropropano que un 2 cloropropano, ¿sí? Cambia la posición del radical. Entonces, ya vimos de posición de cadena, también vimos isómeros de cadena, que acuérdense que se va cortando a lo largo de la cadena principal, ¿sí? Y ahora isómeros de función, ¿sí? Así que ya igual vamos a tener una clase de isomería completa, pero bueno. Y esto de la tautomería es reimportante sobre todo para biología, también, ¿sí? Para la parte de biología, por ejemplo, el piruvato tiene dos formas. Tenemos el piruvato como si fuera un enol en su forma enol o el piruvato en su forma ceto. Si quieren lo googlean, pero bueno, ahí también tienen dos formas. Bueno, chiquis, esto lo van a ver mejor en clase, propiedades químicas, simplemente quería hacer como un pantallazo, charlarles un poco de esto y bueno, eso, cuando vean propiedades químicas de los alquinos, fin, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con las reacciones que hemos visto acá? Muchas, me imagino. Creo que no, profe. Creo. Por lo menos se ha entendido más o menos nos fueron siguiendo. Bien, bueno, corto la grabación y desco esto que les decían los exámenes. y desco. Gracias.